La primera lectura de la Vigilia de la Asunción es del primer libro de crónicas que describe al rey David supervisando a los sacerdotes levíticos que llevan el arca de Dios a Jerusalén. Este arca sagrada albergaba los diez mandamientos, un tarro de maná y el bastón de arón que floreció milagrosamente. El momento en que Jerusalén y el reino de Judá fueron conquistados y deportados por el imperio babilónico, el profeta Jeremías escondió el arca en la misma montaña, el monte Nebo, que Moses había visto la tierra prometida antes de morir. La primera lectura de hoy está directamente relacionada con la primera lectura de la Vigilia. Esta lectura es del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, específicamente del final del capítulo 11 y el comienzo del 12 que comentan los estudiosos de las Escrituras. Están destinados a ser interpretados como conectados entre sí y no capítulos no relacionados. El final del capítulo 11 describe una visión del templo de Dios en la que se ve el arca perdida de la alianza. Luego, en el capítulo 12, nos encontramos inmediatamente con una mujer vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y coronada con dos estrellas. También se la describe como una mujer embarazada que está dando a luz mientras un dragón espera para devorar a su hijo tan pronto como la mujer da a luz. Al dar a luz, la mujer huye del dragón. Los antiguos comentarios bíblicos interpretaban que esta mujer representaba a María, que es el nuevo arca del nuevo pacto, ya que María llevaba algo o alguien mucho mayor que los diez mandamientos escritos en piedra, o el maná celestial que cayó del cielo, o el bastón del hermano de Moisés, Herón, que floreció milagrosamente. Jesús es mayor que los diez mandamientos, ya que él es la ley en persona, en la carne, como el camino, la verdad y la vida. Nos encontramos con Jesús a través de la lectura del evangelio de hoy, donde María, embarazada de Jesús, está viajando a su prima Isabel de la casa de Levi. A conocer a María, Isabel clama cuán bendecida es María entre las mujeres. ¿Por qué? Porque María es el cumplimiento del arca santa del Antiguo Testamento, que fue llevada a Jerusalén por los sacerdotes levíticos, mientras el rey David observaba, y el pueblo se rojeciaba. Hoy, que nos rojeciemos de que María, el arca del nuevo pacto, no haya sido llevada a la Jerusalén terrenal, sino a la Jerusalén celestial, al ser asumida por su Hijo al cielo. Allí, con su Hijo, que es el fruto de su bendito vientre, María, en espera de que algún día, si Dios quiere, nos unamos a ella, no sólo con nuestras almas, sino también con cuerpos resucitados y transformados. Que Dios le bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.